Ya le desvelo, en fin, le doy un titular, si la crisis de gobierno será después de la moción de censura, no será antes. Y se circunscribirá, lógicamente, a las dos ministras que, una vez más, pues evidentemente reconozco aquí, en la persona de Carolina y que han hecho un trabajo extraordinario y que, en fin, las voy a echar yo de menos en lo personal y en lo político. Pero, bueno, tienen también unos cometidos por delante muy importantes, como es Las Palmas de Gran Canaria y también Madrid. Y les deseo, lógicamente, como secretario general, en este caso del Partido Socialista, pues toda la suerte del mundo.